el empleo de inhibidores de la ECA, el empleo de antagonistas del receptor de aldosterona, el empleo de ARA2, uso de beta bloqueantes. Entonces tenemos un manejo obligado de control que independientemente, o más bien dependientemente de la clase funcional y de la etapa clínica en la que se encuentra el paciente, pues podrán ir teniendo un efecto sumatorio para evitar la polifarmacia. Y por otro lado, bueno, pues tenemos los tradicionales medicamentos para el alivio sintomático, pero que no han demostrado un impacto benéfico en cuanto al curso clínico y el pronóstico de los enfermos. De modo que esta guía nos comenta, para pacientes con disfunción sistólica, documentada, asintomáticos, los IECA con los ARA2, si es que hay intolerancia a estos primeros. Los antagonistas de aldosterona en el postinfarto inmediato, empezarlos lo más tempranamente posible, y de acuerdo a los hallazgos que el estudio de FESUS nos dio con el plerrenón allá hace algunos años, y el empleo de beta bloqueantes. Y fíjense ustedes, si el paciente está asintomático, no requiere diuréticos. Y no requiere diuréticos porque además los diuréticos van a tener un efecto deleterio. No solamente el tradicional desequilibrio hidroelectrolítico y el riesgo incrementado de arritmias, sino que el uso de diuréticos de manera injustificada se asocia a un incremento de la sobreexpresión neuromoral, que es precisamente uno de los datos y uno de los objetivos que queremos regular y evitar. Si el paciente está asintomático, seguimos utilizando IECA, SIARA2, si hay intolerancia a los IECAs, y solo si hay intolerancia a los IECAs, por favor. Estamos acostumbrados a sustituir, vamos a ver en un momento más un dato muy interesante, del crecimiento exponencial en los últimos años de este grupo farmacológico, que ha hecho mucho más costoso el tratamiento del síndrome, sin que necesariamente se haya traducido una mejoría de los pacientes. Antagonistas de aldosterona, el cosinfarto y beta bloqueantes. Básicamente no hay mejor, no hay cambios. Y aquí el único cambio sería aumentar los diuréticos dependiendo de si el paciente tiene datos de retención hidrosalina, ya sea a nivel pulmonar o periférico. En clase 3 podemos utilizar de manera combinada la triple terapia de control neuromoral y agregar para los pacientes muy sintomáticos, hasta aquí la digital. La digital que durante dos centurias fue la piedra angular, hoy ya no es más la piedra angular del manejo de la insuficiencia cardíaca, salvo en aquellos que se encuentran en fibrilación atrial. ¿Por qué? Porque el potencial tóxico a muchos niveles ha condicionado que el empleo de este medicamento, que únicamente sirve para mejorar los síntomas y existe alguna evidencia de disminución de las hospitalizaciones, tiene mayores riesgos que beneficios potenciales. Finalmente, en los pacientes que están en clase 4, la triple terapia de control, los diuréticos, la digital y considerar hasta ese momento el soporte inotrópico. Y como podemos ver aquí, en este reporte del Hero Heart Sorbit, que se presentó recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología llevado a cabo en septiembre pasado en la ciudad de Viena, pues vamos a encontrar que como un predictor de mortalidad, un factor protector para la mortalidad de un año, el tratamiento y quizás el abordaje con control neuromoral es lo que mejor inversión va a representar para el paciente. De tal suerte que si usamos inhibidores de angiotensina, si usamos vetropecantes, a nuestro paciente le va a ir bien, antes de pensar en desfibriladores automáticos implantables, en células TAYO, en cardiomioplastía celular, en fin. Sin embargo, la pregunta es, si tenemos toda esta evidencia, ¿realmente la aplicamos? El mismo Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, que es el estudio más actual, que no el mayor, pero sí es más actual sobre qué pasa en el mundo real con los enfermos con falla cardíaca, nos dice que en ausencia de porcentajes o de proporciones grandes de contraindicaciones, el empleo de inhibidores de la ECA es subóptimo. El 30% de los pacientes que deberían tenerlos no reciben ese beneficio. Prácticamente el 40% de los pacientes que deberían estar recibiendo vetropecantes no lo reciben. El 50% de los bloqueadores de endosterona no lo están recibiendo. Si esto lo vemos en el tiempo, vemos que bueno, comparado con la encuesta del 2002, con el Registro Europeo del 2002, ha habido cierta mejoría en la prescripción, pero todavía sigue siendo insuficiente, subóptimo el tratamiento que les proporcionamos a los pacientes. Cuando hablamos de disfunción diastólica, bueno, pues la proporción es igual, seguimos tratando mal a los enfermos. El estudio, el Registro ADIR, que es el registro de insuficiencia cardíaca más grande del mundo, llevado a cabo en más de 270 hospitales universitarios y del segundo y tercer nivel en los Estados Unidos, nos habla también que en aquel país, el país de las estadísticas, o en Inglaterra, pues todavía los diuréticos siguen siendo la piedra angular para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y fíjense ustedes lo grave, solo el 50% de los enfermos reciben inhibidores de la ECA. Todavía, una importante proporción de los enfermos reciben digital, los vínculos ya se parecen a los alemanes, como decía el gobierno, utilizan una cantidad impresionante de digital, cuando en realidad no deberían utilizarla. ¿Qué pasa en nuestra realidad? En nuestro hospital, en el Centro Médico Nacional siglo XXI, en simplemente un estudio muy corto de sombra, tomando en consideración las notas de egreso y las indicaciones médicas de egreso de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos observar? Bueno, en comparación con una clínica de insuficiencia cardíaca, los servicios de hospitalización cardiológica generales, pues muestran una disminución en cuanto a la aplicación de IECAS, por ejemplo. El cardiólogo normal clínico no utiliza mucho IECAS, a lo mejor por el miedo a la tos, a lo mejor porque está muy choteado utilizar Captopril o en Alapril. ¿Qué pasó? Que estamos incrementando de manera injustificada el empleo de ARA2. ¿Qué sucede? Que le tenemos miedo a los beta-bloqueantes, que prácticamente no los utilizamos. ¿Por qué? Por educación médica o porque el compromiso de usar este tipo de medicamentos es muy importante, es muy fuerte. En cambio, utilizamos mucho los diuréticos y de alguna suerte la espironolactona ha vuelto a tener un papel protagónico cuando debería estar en un segundo nivel. Y cuando hablamos del país como tal, datos epidemiológicos derivados de quien tiene los datos desafortunadamente más fidedignos, que es la industria farmacéutica. ¿Y por qué digo los datos más fidedignos? Porque ellos venden, y porque ellos hacen un análisis de mercado que les permite proyectar cuánto van a vender. Y entonces este análisis actuarial basado en cómo lo hicieron para tener la información en todos los egresos hospitalarios del Seguro Social, más los informes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, más los egresos hospitalarios de instituciones como el Issste y Pemex, ¿qué nos dice? Que de aproximadamente 352 mil casos estudiados, solamente el 36% recibía manejo óptimo. Y de los pacientes que recibían manejo no óptimo, del total, fíjense ustedes, 63% IECAS, los beta-bloqueadores 40%, ARA2 22%, calcentarmonistas que no deberían tener ningún papel aquí, en el 12%, 7 de cada 10 se está recibiendo diuréticos, muchos de ellos antiarrítmicos, nitratos el 40%, ¿y cuántos de nosotros no vemos en las notas de envío de algunos hospitales, pacientes con 10 años a base de isosorbide? Bueno, ¿para qué nos sirven los nitratos a largo plazo cuando todos conocemos el fenómeno de tolerancia? Digital, perdón, 60%, nos sigue gustando mucho la digital, y los antagonistas de la alosterona también han tenido un crecimiento inexplicable. ¿Pero por qué nos seguimos las guías? Tal vez por falta de evidencia, pero debemos recordar que no siempre se pueden hacer ensayos clínicos para todo, la falta, la evidencia y los ensayos clínicos controlados no aplican en muchas ocasiones. Otra razón quizás la falta de experiencia en nuestro medio, la falta de existencia por supuesto, el no contar con los recursos necesarios. Pero por otro lado también el alto costo de la polifarmacia, que si nosotros no aplicamos adecuadamente los fármacos, utilizamos las opciones más costosas que no las mejores, pues estamos contribuyendo a elevar ese costo. Y finalmente, el gran compromiso que el trato de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica conlleva, una sobrecarga de trabajo. En un tercer nivel, el referir a un segundo nivel es una condición prácticamente obligada. A un tercer nivel se le califica por su índice de consecuencia. Si vemos a un paciente en la consulta externa más de tres veces, estamos actuando mal, aunque estemos cuidando mejor al paciente.